¿Usted ya se ha cuestionado por qué en un accidente de tránsito ocasionado por un conductor irresponsable que iba manejando a toda velocidad, que iba manejando borracho, siempre mueren los acompañantes y no el conductor? O sea, cuando es demasiado injusto para mí eso, debería de morirse el conductor que va manejando borracho y ocasiona un accidente y pone en riesgo su vida. Y la de todos los que andan afuera, que exponen todo, que son un peligro en las calles, que manejan a toda velocidad como si la calle fuera solamente de ellos, que manejan en sentido contrario, que se ponen hasta la chancleta y se suben al carro y ni ellos saben cómo llegaron y allá pasaron golpeando, atropellando y todo a los demás. O sea, ¿por qué siempre el conductor nunca tiene que pasarle nada y todos los demás pagan los platos rotos por su irresponsabilidad? Pues de eso vamos a estar hablando el día de hoy en su programa, aunque duela SB Noticias. Le saluda Abby y miren, ahora no vamos a iniciar con una buena noticia. Lastimosamente, yo este día lo he decretado un jueves negro por culpa de esos conductores irresponsables que ya cobraron la vida de dos salvadoreños. Miren, es que pasó lo que tanto se temía. Ya no solamente grabar, ay, sí, miren, este loco va en sentido contrario. Ah, sí, miren, este va borracho. Ah, sí, miren, este va a toda velocidad. No, ahora ya es una noticia donde ya este conductor irresponsable acabó con la vida de, truncó los sueños de, mató a un joven, atropelló. Eso es demasiado, de verdad, demasiado feo. Ya esto debería de haber una alerta mayor. Ya se pronunció el fiscal de nuestro país diciendo de que todo aquel que maneje irresponsablemente o haga desórdenes en la calle, pues va a ser castigado. Pero yo creo que a la gente, a los salvadoreños eso no le cala. Yo siento que para los salvadoreños las leyes de tránsito de nuestro país son un chiste, son una burla y se lo pasan por donde ellos quieren porque según ellos las leyes de nuestro país son muy aguadas. Entonces, o aprenden por las buenas o que aprendan por las malas, pero ya basta de tanto conductor irresponsable. Miren, ya el presidente Nayib Bukele está lidiando para acabar con las pandillas que estaban matando, estaba acabando con los salvadoreños honrados. Pero ahora se ha desatado de esta nueva ola de criminales. Para mí, vuelvo y repito y lo mantengo, son unos criminales en las calles también que ya acabaron con la vida de dos personas. Un estudiante, sueños truncados, vida truncada, familia destrozada. Una mujer que iba a trabajar, hijos huérfanos, familia destrozada y los conductores que los conductores ya están detenidos, van a ser procesados por homicidio culposo. Pero muchas veces hemos escuchado casos donde se ha atropellado a alguien, se le ha arrebatado la vida injustamente de esa manera. Solo pagan cierta cantidad de dinero, negocian y salud, ya van libres, ya van a agarrar otro microgucha, van a manejar de locos. O sea, no les cala. Yo siento de que aquí tiene que haber un castigo severo, pero de verdad severo, que cale, que llegue hasta los huesos. Y de verdad haga esa conciencia en lo que uno diga, no, o sea, tengo que controlarme, eso no lo puedo hacer. Tengo que respetar tanto peatones como conductores, que sea un respeto mutuo, porque de eso se trata. Pues miren, lastimosamente, acá les voy a poner, esto se dio el día de ahora en la mañana y pues este accidente de tránsito cobró la vida de una mujer. ¿Qué fue lo que pasó? Escuche. Un accidente de tránsito ocurrió esa mañana alrededor de las seis de la mañana pues de hoy jueves, donde una unidad de transporte, específicamente la 101D, que hace su recorrido de San Salvador, Santa Tecla, Plaza Merliot, colisionó con la parte trasera pues de una rastra que tenía, de parecer, desperfectos mecánicos y se conducía despacio sobre este paso a desnivel de la carretera panamericana en el carril que conduce hacia San Salvador. Según fuentes o según las autoridades, pues la unidad de transporte se conducía a una velocidad bastante, se puede decir, imprudente, por la cual vino a impactar con la parte trasera de la rastra. Sobre este percance vial se registran 11 personas gravemente lesionadas y lamentablemente una persona fallecida. Todos ellos fueron trasladados a diferentes centros asistenciales. El más grave de ellos fue trasladado a un hospital privado de la ciudad y las demás personas fueron trasladadas hacia el hospital San Rafael. Las personas que vienen desde el centro de este paso a desnivel, así que tomen las precauciones debidas y no está de más recalcar en que siempre se tiene que conducir a una velocidad prudente para evitar ese tipo de percances viales donde lamentablemente pues se cobra la vida de muchas personas inocentes. Por supuesto que se cobra la vida de muchas personas inocentes y es por eso que urgen leyes más drásticas que obliguen a las autoridades a controlar, o sea, diariamente al transporte público, carga pesada, a los de las motos, a los motoristas. O sea, es parejo, que tendría que haber una revisión, o sea, de todos los transportes en nuestro país, una revisión quizás que al año para comprobar que la unidad que va manejando, o sea, sí está habilitada, puede andar circulando sin ningún problema, que su carro esté en buen estado y que no corre ni tanto usted ni pone en peligro la vida de los demás, que también puede andar circulando. ¿Por qué no se podría hacer eso? Dígame usted. Pero lastimosamente acá nos hace falta muchísimo por llegar a eso. ¿Qué dijo el conductor de la rastra? Pues él sale desmintiendo la versión del motorista de esta coster que dijo de que la rastra frenó en seco y que él venía a una velocidad prudente y que se puede tener ahí. Pero para que haya venido en una disque velocidad prudente, el microbus quedó destrozado. No hubiera generado tantos lesionados y muchísimo menos hubiera provocado la muerte. ¿Pero qué dijo este conductor de la rastra? Circulando a mi derecha. Tengo tres gorrenadas de la unidad. No es que haya estado varado como dicen, sino que yo venía circulando. Pero como ellos, muy rápido venía, venía muy lleno de gente. Él le quiso espivarse, ya no pude, pero en la esquina. Y tal como está el microbus, es igual el accidente. Así como está allí, yo lo detuve, yo venía más propiedad. Una que la otra, como estaba coordinada. Y todos los que venían ahí dan el testimonio que el muchacho venía. Circulando a mi derecha. Y es que es así, estos manejan como unos salvajes. ¿Cuántas veces no hemos escuchado quejas de los motoristas, de los microbuses o buses que tratan súper mal al pasajero, que manejan como locos, manejan viendo el teléfono, se van peleando vía? O sea, es que es un solo desastre, la verdad. Y miren, esta fue otra lamentable noticia. Escuche usted, esta es la segunda muerte donde le arrebatan la vida a un joven por una conducción temeraria. Escuche usted. En el territorio nacional, compartimos imágenes en directo desde la Troncal del Norte. Es acá donde la Policía Nacional Civil procesa la escena donde esta unidad del transporte colectivo de la Ruta 109, involucrada en un accidente vial, donde ha dejado sin vida a un joven estudiante. Preliminarmente se maneja que el joven era un peatón que transitaba en la zona y pues el excesivo de velocidad de esta unidad del transporte colectivo hizo que impactara directamente pues arrebatándole la vida a este joven. Acá se encuentran las unidades de tránsito ya procesando la escena. Esto es si usted viene de Apopa hacia San Salvador, sobre este sector del kilómetro cinco y medio, donde se procesa este hecho que le compartimos a esta hora. Así las imágenes, gracias a Noticias Migente, nos hemos trasladado a este sector. El paso es restringido por el momento, así que, por favor, si usted viene sobre este sector, maneje con precaución. Hay varios conos que se han colocado acá en la zona para poder procesar la escena. Puede destacar que el joven ha quedado debajo de esta unidad del transporte colectivo. Si las imágenes en directo de la víctima, solo se conoce que es un joven estudiante de la zona. Sin embargo, al lugar no se han hecho presentes familiares. Así que alertamos a los familiares que en su momento, pues sus jóvenes estudiantes no haya llegado todavía a su hogar. Así que desde ya le compartimos para que usted, pues, se alerte y por supuesto se pueda dar cita acá a la altura de Ciudad Delgado, kilómetro cinco y medio. Imagínese, usa de enterarse de esta forma de que su familiar, bueno, se le ha arrebatado la vida por un conductor irresponsable. No sé por qué tuvimos que esperar a llegar hasta ya empezar a perder vidas para ponerse a hacer algo, para empezar a programar algo, porque hasta ahorita no he visto a las autoridades pronunciarse por estos casos, pero, o sea, ya dos vidas, en serio, no vamos a esperar a llegar a estar perdiendo vidas. El presidente Nayib Bukele anuncia cero homicidios y está perfecto, eso se le aplaude. Pero miren, se están perdiendo vidas por conductores irresponsables, que también son unos criminales. Ya los dos conductores fueron capturados, pero esperemos de que de verdad les caiga todo el peso de la ley. Y yo repito, acá tienen que hacer unas leyes más duras, unas leyes que de verdad, cale y el salvadoreño que no tiene licencia, que no tiene permiso de conducir, que maneja borracho, que quiere salir a fregar y piensa en llevar su carro, que maneja a toda velocidad. O sea, de verdad, que lo piense y repiense antes de cometer una acción imprudente para evitar poner en riesgo la vida de todos. Y definitivamente esto pues tiene que cambiar sí o sí. Así que acá le dejo a usted estas lamentables noticias, Jueves Negros para mí, y esperemos de que ya no se sigan perdiendo vidas de esta manera, porque la verdad no esperaba que se llegara a tanto como para que se empiece a hacer algo por nuestro país. Esto definitivamente es una ola de criminales. Aunque todos me digan, ay sí, qué exagerada, qué amarillista. No, señores, acá están las consecuencias de esta nueva ola. Y para mí sí es una nueva ola. ¿Cuántos conductores no hemos visto manejando en sentido contrario en autopista donde se va a una gran velocidad? ¿Cuántos conductores no hemos visto manejando extremadamente borrachos? Y así puedo sacarle una gran lista. Entonces dígame usted, son criminales y que tienen que ser castigados como tal. Así que acá le dejo esta nota lamentable. Y bueno, ¿qué piensa usted de esto? Yo voy a leerlos en los comentarios y los espero en la próxima. ¡Suscríbete!